Hoy vamos a repintar una de las muchas máscaras genéricas que puedes encontrar en los locales de importaciones. Comenzamos lijando toda la máscara. Esto retirará el esmalte y pintura que tenga de fábrica, de preferencia con una lija fina. Retirada la pintura limpia y pinta con acrílica en lata del color que gustes. En mi caso será la máscara tradicional. Bañé con acrílica rebajada en agua la máscara y dejé reposar dos minutos antes de limpiar. Cuando retires la pintura procura sea en una dirección que favorezca los detalles. Si no estás satisfecho aún puedes limpiar más a fondo utilizando agua. Y si gustas agregar detalles puedes difuminar con un pincel más fino las áreas que guste sombrear. Proseguí a seguir pintando con acrílica negra los vellos de toda la máscara. Seguido a esto compré una sombra económica para poner los detalles en los cachetes de la máscara. Bueno no sé si se asombran, la neta no sé de maquillajes pero era algo rosita. Con un sellador de pintura acrílica brilloso pasé dos capas para sellarlo todo. Y por último agregue un elástico de la manera más floja posible. Una variante puede ser que con acrílica roja puedas asemejar sangre y listo. Ya tienes tu máscara de beforo en detalle de los chinos repintada bien bonita. Eso aplica con todas las máscaras que encuentres en los chinos. Te agradezco mucho por ver este video y bye. No sé qué decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!